Música ¡Wey! ¿Qué pasa espadachines? Bienvenidos a la tercera semana del Reto Cápsula No perdí ninguna vida, ¿vale? Que también significa que he entrenado todos los días Que no he perdido ni un día de entrenamiento Así que... Esta semana también viene cargadita, ¿eh? Ya veréis, ya veréis La verdad es que después de tres semanas estoy sintiendo que avanzo en mis salidas Que ya no es como al principio, ¿no? Que me costaba hacer una salida completa, metiendo sets Pues ahora me cuesta cada vez menos Siento que cada vez voy más fluido y mejor No sé Y bueno, lo podéis ver en los vídeos Así que os dejo con la tercera semana del Reto Cápsula Disfrutadlo Música El tema de esta semana es la importancia de la hidratación en nuestro entrenamiento A ver, mantener una correcta hidratación es importantísimo para nuestro organismo Ya que nuestro cuerpo necesita cantidades que excedan el nivel de producción Es decir, que debemos beber más agua de la que gastamos Si no, estamos... Death Y por esa razón debemos estar atentos a nuestras necesidades Y procurar cumplirlas para conservar la salud La hidratación es esencial en nuestros entrenamientos Y no solo permite reponer las pérdidas de fluidos Sino que puede favorecer el rendimiento deportivo si te hidratas correctamente Antes, durante y después del entrenamiento Habitualmente la hidratación se prioriza tras el esfuerzo físico Pues es en este momento en donde la persona experimenta la sensación de sed Y siente las pérdidas ocasionadas por el trabajo a través del sudor Y empezamos a sudar, a sudar y perdemos ahí agua Que es una cosa loca Porque... ¿Entendéis? Y a veces cuando estamos entrenando Ya sea por tiempo o por... Yo qué sé Por no interrumpir la actividad física, ¿no? Pues nos olvidamos de beber agua Y no tenéis ni idea de lo perjudicial que es eso para nuestro cuerpo Pensamos que si no bebemos Nuestro rendimiento físico no va a deteriorarse Y eso es mentira Si no bebes agua mientras entrenas Nuestro cuerpo necesita un buen balance hídrico Y mientras entrenamos la pérdida de agua se incrementa Para tratar de disipar el calor a través del sudor Es decir, sudamos para intentar que nuestro cuerpo No llegue a un nivel alto de temperatura Por eso es preciso hidratarse para no reducir el rendimiento físico ¿Me entendéis? Si no bebemos agua lo que va a ocurrir es que vamos a sudar Que flipas, entonces con el sudor el cuerpo pierde una gran cantidad de minerales Que necesitamos para el ejercicio Entonces lo que va a pasar es que vamos a perder potasio, magnesio Y va a empezar a aparecer una gran debilidad muscular Ya sea en forma de fatiga, en forma de calambres Y eso es la causa de la falta de dichos minerales Imaginaos, deciros Cada litro de agua que perdemos en nuestro cuerpo Aumenta en 8 pulsaciones el ritmo cardíaco por minuto Y la temperatura corporal aumenta 0,3 grados por minuto Lo cual esto se traduce en mayor esfuerzo, más estrés y menor rendimiento O sea, no beber agua Tú decías, va, el agua tal Pero es muy importante beber agua Es decir, si quieres estar en el entrenamiento al 100% Y rendir a tope y tener un entrenamiento guay Que te sientas bien al acabar Bébate tu botella de agua a los entrenamientos Bueno, ya veis lo importante que es hidratarse, ¿no? Así que os voy a dejar un par de consejos por aquí Para que los tengáis en cuenta Bebe de 2 a 3 litros de líquido al día Si realizas actividades y esfuerzos físicos intensos Aumenta esa cantidad Lo mismo si vives en un clima cálido y húmero Bebe antes de tener sed Ya que la deshidratación empieza antes de sentirla Ten siempre a mano tu bebida favorita Se entiende no alcohólica ni gaseosa De esta manera recordarás que debes beber pequeñas cantidades cada poco tiempo Además, esto lo añado yo Siempre bebemos más si nos gusta el sabor Así que puede ser bebida para deportistas Ya sabéis Y bueno, esos son los consejos que os dejo Y nada más que añadir Pasamos a los sets de la semana Y empezamos la semana practicando salidas Freestyle, set Freestyle, combo set Freestyle Así Para practicar Para batallas y exhibiciones Viendo esto creo que debería mejorar el freestyle en fútbol Praticar más mis fútbol Lo debería la verdad Y aquí ya poniendo en práctica los pasitos locos de la semana pasada Y el set del Guorules No lo logro controlar bien del todo No sé por qué Tengo que darle más horas a este set Como ya veis Tengo ya más capacidad para meter más cosas en una salida Y aquí me vais recuperando un set antiguo Que está bastante guapo La verdad Tengo que darle más caña y recuperarlo del todo Es Desde archer reverse A 360 cayendo a tap Con el codo Y esta es una de las veces Que empiezas practicando Un movimiento de power Y lo continúas a freestyle Suele pasar La música Pues tiene mucho que ver en eso Y fijaos Se me ocurrió esta idea Es como un suicide Pero amarrando la pierna por debajo Queda bastante guay Y le metí después como una mariposa Y creo que queda bastante guay este set Puede que lo meta por ahí Por ahí Y bueno Esta canción pedía a gritos Que la bailase haciendo freestyle Además quise meter un set Que estoy practicando Que le llamo el desenredo Que viene ahora Que es este Que paso por ahí Leftward spin A subir A pasar la pierna Y subir ahí a night Lo continúe Puede continuarlo este tap Que es bastante extraño Que es cambiando el apoyo Es tap Apoyando alante Pero cambiando el pie de apoyo Es muy extraño Pero es un Creo que es muy buena idea Una variación de tap Bastante buena Y original Y aquí jugando con la mirada Un poco en top rock A ver que salía Y la verdad que En esta salida Entré bastante conexión Con la música Fijaos este amago Al tap De antes que os decía Bastante original Y aquí lo continúo a encaje Bastante interesante Fijaos Subo ahí arriba Y le meto encaje A tap otra vez Y aquí termino con un air chair Que me gustó bastante Con la música ahí Y bueno Esta semana estuve practicando El air flare vertical Que me cuesta bastante La verdad Y como estoy acostumbrado A hacer el air flare con patada Pues me sale en la segunda vuelta Meter la patada Intento hacer una vuelta bien hecha Para poder continuar Y también Esto Practicarlo desde La entrada directa Y en el set De la street Cambié aquí Un pequeño detalle Que es con la pierna por detrás Porque me parecía muy soso Hacerlo con las dos piernas apoyadas Y aquí ya casi continúo Casi casi doy Y bueno aquí Quise tirar del cardio Y hacer una salida De footwear freestyle total Bueno los pasitos locos Metí ahí Y continué hasta que Ya no podía más Y pare Y ojo a este set Que inventé Que a mi me gustó mucho No sé Me parece estético Me gusta la verdad No sé que opináis vosotros Y aquí estoy practicando 2000 Hacer un bote Y quedarme en pino Para poder continuar Otros movimientos fácilmente Continúa swipe Pero todavía no lo hago Sobrado ¿Sabes? ¿No entendéis? Entonces Estoy ahí Practicándolo Y así poder salir De los 1000 De una forma bastante Guay Y también pensé En meter aquí Encaje Después de la subida 1990 99 Creo que puede quedar Bastante bien Fijaos Ahí Encaje Y meter ahí No sé Es una idea que tuve Y la estaré desarrollando En estos días Esta semana También hice un ejercicio Que está bastante guay Que es hacer Una salida Esperar 30 segundos Y hacer otra salida Así 6 salidas Para Ganar repertorio Saber Cómo reaccionar En una batalla 5 contra 5 Salidas Aquí metí Este set De información Que estaba probando A ver Cómo quedaba Practiqué este nuevo Suicide Que me había sacado Pero esta vez Seguido Para probar así Cosas nuevas A ver si lo puedo hacer Solo una vez O hacerlo seguido Cómo quedaría mejor Está bien ver Las cosas Desde distintos ángulos La verdad Bueno Aquí se acabó La batería Del altavoz Entonces Me puse a hacer Combos Sin música Y atentos Porque por fin Pude lograr Seguir el halo reverse Atentos Como que tiré El tornillo Un poco más vertical Y eso me ayudó A tener espacio Para continuar Tengo que seguir Practicándolo Y esta subida A freeze arriba Cayendo a hook Está bastante guay Me gusta también Practiqué De halo A reverse night Y codo Y volver a halo Que está Es interesante Es original Creo Y aquí continué En freestyle Fallido La verdad Y me estoy dando cuenta Que tengo Muchísimo repertorio Que no sabía Que tengo Muchísimos movimientos Y que utilizo En las batallas Menos del que podía usar Y tengo que pensar En trabajar eso Y cómo solucionar Y el sábado Estuve bailando En el festival De la escuela Música y danza Al falla Donde doy clases De break Y aquí me podéis Haciendo Practicando Airflare Y el 90 Que el 90 Y si que da Dolores de cabeza No doy pasado De 3-4 vueltas Y estoy dando A ver A ver A ver Y atentos aquí Al crash Porque aumenté La velocidad Del 90 Y me llevé Un crash La verdad Y aquí podéis Verme actuar Con mi alumno Mi único alumno Y estuvo muy guay La verdad Me gustó muchísimo Estuvo muy bien Me lo pasé muy bien Ese día Y al día siguiente Domingo Tuvimos exhibición En Negreira No paramos quietos Ese fin de semana La verdad La vamos a liar Un poquito Hermano La vamos a liar Y esta pinta Tenía en el escenario Donde íbamos a actuar Lo peor de todo Es que el suelo Era moqueta Y no resbalaba Y ya sabéis Que para nosotros Los b-boys Un suelo Que no resbala Chunguísimo Aún así Pudimos bailar Sin problemas Y así terminaba La tercera semana Del reto cápsula Bastante épico La verdad Chicos Los ejercicios físicos De esta semana Lo que he hecho esta semana Es aguantar 30 segundos En un freeze básico Descansar 20 segundos Y hacer otros 30 segundos En otro freeze básico De esta forma Mejorar La precisión En los freeze básicos Y también La resistencia ¿Vale? Os dejo ahora Los freeze que he hecho ¿Vale? Coloqué el móvil De la mejor forma Que pude Para ver el tiempo Que llevaba En cada freeze Como podéis ver Ahí tengo el móvil Justo enfrente De mi cara Y tenemos que trabajar Los dos lados Codo derecho Derecho izquierdo Hombro derecho Izquierdo Negativa derecha Izquierda Cher Derecha izquierda Pongo solo Un lado Para no hacer Muy tostón el vídeo Y el estiramiento De esta semana Sobre todo Ha sido de piernas Como veis Mi cadera El torso Está totalmente recto No importa Si no llegamos Al suelo Lo importante Es tener La colocación De la cadera Bien Como estáis viendo Recto Porque si no No estaremos trabajando Bien la flexibilidad En esta posición Colocamos este brazo Separando Por la rodilla Las dos piernas El pie Podemos estirarlo Para estirar La parte de arriba Del pie O traerlo Hacia nosotros Para estirar El gemelo Estamos aquí Estirando Aductores Un lado Y el otro Aguantamos Cada estiramiento 30 segundos Respirando Hondo Cuando estamos Estirando En el suelo No nos podemos Apoyar De nuestras nalgas Tenemos que Apoyarnos En el hueso Del culo ¿Vale? Vamos hacia un lado Abrimos una pierna Hacia el otro Y abrimos la otra Una forma de abrirnos Muy efectiva Lo mismo de siempre La cadera Tiene que estar recta Si no llegamos Con nuestras manos Adelante Las apoyamos Detrás Como estáis viendo No tiene que haber Una curva En nuestra espalda Siempre recta Para estar trabajando Bien El ejercicio De flexibilidad Y aquí buscamos El pie Con la mano contraria Para trabajar Las dorsales Y esto es todo Y hasta aquí La tercera semana De Reto Cápsulas Dadle a like Si te ha gustado Suscríbete Si quieres Seguir viendo Cómo me va En esta historia Y nos vemos La siguiente semana Con mucho más Adiós Chau Chau